Florida Global University desarrolla un modelo vanguardista en educación a distancia enmarcado en el uso de avanzadas tecnologías de capacitación sustentadas en los más modernos modelos de aprendizaje, los cuales permiten su formación académica a través de nuestro sistema de gestión del conocimiento. Florida Global University ofrece recursos tecnológicos que hacen más efectivo y flexible el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la educación a distancia como estrategia educativa basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes. Nuestros servidores se encuentran ubicados en datacenters de alta tecnología y confiabilidad, brindando una calidad de servicio 24-7. Las aulas virtuales de FGU poseen herramientas de información, socialización y contenido a través de chat, foros, videoconferencias, videoforos, clases magistrales, ejercicios, material descargable y una amplia biblioteca virtual que soporta los cursos de nuestra oferta académica. Nuestro staff de docentes, facilitadores y tutores están debidamente capacitados en tecnologías de información para la docencia en línea. Somos parte de la Asociación Norteamericana de Educación a Distancia y contamos con aliados estratégicos como Microsoft Office 365 para todos nuestros estudiantes y docentes, además de tener nuestra propia unidad de producción audiovisual con EDU Digital Media. En Florida Global University, nuestra misión, tu futuro.